juventud y deporte, así como también secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores hacia Pacífico. Señor senador, muy buenas tardes, agradezco el que nos tome la llamada. Don Eduardo Ramos, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio de tu programa, escudo crítico, a tus órdenes. Igualmente, muy buenas tardes, senador. Oye, preguntándote, ¿Cómo les fue con esta reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal con Enrique de la Madrid Cordero? Pues quiero comentarte, Eduardo, que Enrique de la Madrid Cordero estuvo precisamente el día de ayer en el Senado de la República, en la Comisión de Turismo, con todos los integrantes de la Comisión, y pues prácticamente, en otras palabras, voy a comentar que de todos los indicadores que nos dio Enrique de la Madrid el turismo de dos mil doce a la fecha dos mil dieciséis, al cierre dos mil dieciséis, todos los indicadores van a la alza. ¿Pero qué consideras tú, señor senador, son números alegres o es la realidad la neta? Yo creo que son números muy, muy alegres. Sí está yendo bien el turismo a nivel nacional, pero yo creo que le puso mucha salda a sus sacos. Por poner un ejemplo, en el caso de turistas internacionales, en dos mil doce, hubieron veintitrés punto cuatro millones de turistas internacionales, y en dos mil dieciséis, subió a treinta y cinco millones, once millones adicionales de dos mil doce a dos mil dieciséis. Prácticamente un cincuenta por ciento, ¿no? Así es, prácticamente, en las divisas turísticas, en dos mil doce, fueron doce punto siete millones, y en dos mil dieciséis, diecinueve punto seis millones, o sea, siete millones adicionales, y nos comentaba, inclusive, el secretario Enrique de la Madrid, el turismo es hoy por hoy la tercera fuente neta de divisas más importante de México. Mira nada más, oye, oí el comentario de que ya nos ubican en el octavo lugar de preferencias turísticas a nivel mundial, ¿eso es cierto? Así es, eso es lo que me los comentó en su presentación que nos hizo el día de ayer en el Senado, pero algo que me llevó mucho la atención y que es una buena noticia también, Eduardo, en dos mil cinco, el setenta por ciento del turista extranjero hacia México era americano totalmente, hoy en dos mil dieciséis, ya solamente es el cincuenta y nueve punto seis por ciento exclusivamente de americanos, esto quiere decir que el turista extranjero se está diversificando, y eso es para no defender exclusivamente de nuestro vecino país de Estados Unidos. Oye senador, y en derrama económica, en promedio, ¿cuánto gasta cada turisto que que viene? Porque los americanos son muy codos, ¿no? Así es, como tú bien sabes, pues en el caso del del caribe mexicano, de Cancún, de los que normalmente van a a en una determinada época del año a a enjarrarse, ¿no? Y a cometer todas las tropelías que pueden, que no les permiten hacer en su país. Prácticamente ese es un turista que no deja dinero acá en México, en contra de las de gratis vanes en 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 donde llega, prácticamente ese turista no es un turista de alto poder adquisitivo. Pero la buena noticia es en el caso de Japón, en dos mil doce, comparándolo con dos mil dieciséis, ya aumentó en más de un cincuenta por ciento el número de turistas japoneses que están viniendo a México. Y esto es una muy buena noticia porque los japoneses sí vienen con alto poder adquisitivo a con la derrama económica, no solamente sol y playa, sino que también van turismo de cultura, ecoturismo, entre otros tipos de turistas que es el que normalmente el japonés está buscando, el turista de zonas arqueológicas como la zona arqueológica maya, la zona de Teotihuacán, entre otras zonas importantes de México. Entonces yo creo que sí es importante, yo le comentaba al secretario Enrique de la Madrid que prácticamente el turismo es la gallina de los huevos de oro del Estado mexicano y por hoy como tú bien sabes Eduardo, los ingresos por el petróleo ya se cayeron al suelo prácticamente, las remesas prácticamente por el nuevo gobierno de Donald Trump. Sí, además que Estados Unidos de Norteamérica está produciendo hoy, hoy, hoy como diría el clásico, 10 millones de barriles diarios de petróleo, pues ¿para qué quiere el petróleo mexicano? Para nada. Y obviamente el precio del barril de petróleo se va a seguir manteniendo a la baja como está ahorita en los promedios de los 40 dólares por barril. Es una noticia a la hueña muy buena el que se esté transitando por esta industria sin chimeneas. Pero en tu opinión, senador, ¿qué es lo que se tendría que hacer para que México como país, como nación, tome realmente un impulso que lo ubique en los tres o cuatro primeros lugares a nivel mundial? Yo creo, con toda responsabilidad, Eduardo, que el gobierno federal, la Secretaría de Turismo, el gobierno federal tendría que hacer una promoción sumamente importante en la región que está creciendo a pasos agigantados en el mundo. Es una sola, no hay otra. Es la región de Ante Pacífico. Donde está Japón, donde está China, donde está Singapur, donde está Indonesia, donde está Australia, Nueva Zelandia, Vietnam, que están creciendo a pasos agigantados que tienen un alto poder administrativo de gastar. Y en ese sentido yo creo que sí hay que enfocar las baterías a esta región de Ante Pacífico para que llegue el turista extranjero de estos países hacia México, conozca México y pues se genere pues un dinamismo, un círculo virtuoso. Si llegan más turistas extranjeros con mayor poder adquisitivo, va a haber mucho más turismo en México, si hay mucho más turismo en México, va a haber mayor generación de empleos en el sector turístico, y esto pues nos va a llevar a que México salga adelante y no dependamos tanto ni del petróleo ni de las remesas. Yo creo que esta es la gallina de los huevos de oro, Eduardo, que tenemos que aprovechar. Sobre todo, Eduardo, que nos comentaba el secretario en 2015, perdón, en 2016, imagínate, el presupuesto de la Secretaría de Turismo a nivel federal fue de 5.900 millones de pesos. En 2017, este año, se lo redujeron a 3.900 millones, o sea, una reducción de 2.000 millones. O sea, que apareciera que la Pol... A pesar de esta reducción, a los 24 por ciento, hay buenos números. Están dando buenos resultados. Mira, pareciera que la voluntad del Ejecutivo Federal, pues es frenar a la industria, ¿no?, cuando le disminuye los presupuestos, pero hay un amplio trabajo en esta secretaría. Y yo te preguntaría, senador Daniel Ávila Ruiz, ¿tú qué estás haciendo en el caso de tu estado, de Yucatán, de esta ciudad blanca, esta ciudad maravillosa que es Mérida, y el... y toda la zona de la península yucateca, Quintana Roo, Campeche, el mismo Yucatán, ¿hacia dónde tienes orientadas tus baterías? ¿Realmente tú crees que esta gallina de los huevos de oro puede beneficiar a tu estado? Por supuesto, totalmente, Eduardo, inclusive le hice el comentario al secretario de la Madrid, que era muy importante que la Secretaría de Turismo Federal impulsara en el caso de los pueblos mágicos de Yucatán, hoy por hoy, como tú bien sabes, tenemos dos pueblos mágicos, Isamal y Valladolid, pero hay un, hay dos más que están a punto de ser pueblos mágicos, ahí le pedimos el apoyo al secretario de la Madrid, que es el el municipio de Maní, que tiene una historia muy importante. Maní, a quince kilómetros, los Cuscap, Yucatán, ¿no? Más o menos a cien kilómetros de Mérida. Es correcto, es correcto. Y la otra, los otros municipios que son costeros, que también pueden llegar a ser pueblos mágicos, que es en el oriente del estado, es San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas, que son tres puertos, pues prácticamente pegados, que de alguna manera, también hay muchos atractivos que pueden constituir que sean pueblos mágicos, y lógicamente, como tú bien sabes, al catalogarse como pueblo mágico, llegan recursos adicionales para infraestructura, para, pues para que llegue mucho más el turismo. Y también le comentaba al secretario Enrique La Madrid, en el caso de la zona arqueológica maya de Uxmal, que está en el sur del estado de Yucatán, y que de manera personal, para mí es mucho más importante y mucho más bello, la zona arqueológica maya de Uxmal, que inclusive que la de Chichen Itza, que como tú bien sabes, la zona arqueológica de Chichen Itza está catalogada como una de las nuevas maravillas del mundo, pero Uxmal, yo creo que es mucho más importante que Chichen Itza, y que valdría la pena impulsar muy fuertemente esta zona arqueológica maya de Uxmal, que está mucho más cerca de la ciudad de Mérida. Otro de los comentarios que le hicimos a Enrique La Madrid, al secretario de turismo, Eduardo, es que es importante que en Mérida, la capital del estado de la ciudad blanca, haya más días de Pernocta, del turista, en Mérida, porque muchas veces solamente hacen un día, y pues no hay tanta derrama económica como si lo hay en Quintana Roo, en Cancún, en la Riviera Magna, ¿no? Entonces, pues uno de los puntos principales que tocamos para que la Secretaría de Turismo del gobierno federal impulsa fuertemente el turismo en el estado de Yucatán, Eduardo. Pues mira que es necesario, y además la función de un senador de la república es esa, ¿no? Intervenir con el gobierno federal para llevar recursos y apoyos al estado para generar mejores niveles de vida. Hablando de niveles de vida, hay un tema ahí muy importante que a mí me ha preocupado mucho en la península de Yucatán y sobre todo en el estado de Yucatán, que es el de salud. Me gustaría emplazarte, señor senador Daniel Ávila Ruiz, para que la próxima semana, si me lo permites, en día jueves, pudiéramos platicar sobre qué está pasando en el tema de salud ahí en Yucatán, porque me dicen que hay una enfermedad pavorosa que es transmitido por unos bichos que le pica a la gente, y que no hay ni siquiera dinero para dar los servicios necesarios, ni sistema de salud preventiva al respecto de esto. ¿Me permitirías adelantar y que la próxima semana pudiéramos platicar al respecto? Con mucho gusto Eduardo, inclusive tenemos una gran preocupación en el interior del estado de Yucatán, porque como tú bien sabes, en el sur del estado, pues prácticamente siguen habiendo dos elefantes blancos pintados de hospital que están en la maleza completamente, que no han funcionado, en uno se gastaron más de mil millones de pesos, y en otro Ivón Ortega Pacheco, la ex gobernadora de Yucatán, gastó nada más y nada menos que la cantidad de cinco mil quinientos millones de pesos. Esa fue Ivón, ¿no? ¿Ah? Esa fue Ivón, la gobernadora. Así es, así es. Ivón Ortega, en los tiempos del PRI, ¿no? Es correcto, es correcto, y desgraciadamente no están en operaciones estos hospitales, y ¿dónde se fue el dinero? Y mientras, los yucatecos del interior del estado, no hay medicamentos, no hay atención médica, no hay doctores, y la gente, desgraciadamente, la gente se está muriendo por falta de atención médica y por falta de medicamentos, Eduardo. Si me lo permites, el próximo jueves, señor senador, le entraríamos a este tema. Tengo emplazado también al director de servicios médicos en el estado de Yucatán, para que nos cuente qué es lo que nos está sucediendo en ese ámbito. Yo te agradecería infinitamente, así como te agradezco de manera profunda todo el apoyo que le has dado en el estado de Yucatán a la gente más necesitada, ¿eh? Con mucho gusto, Eduardo. Inclusive comentarte que nosotros este mes de abril cumplimos un año, que estamos a dar un programa con una unidad móvil de salud, donde estamos llevando dentista gratuito, estamos llevando pruebas de diabetes, pruebas de colesterol, de glucosa, de triglicéridos, totalmente gratis, estamos llevando nutriólogos, estamos llevando optometría, exámenes de la vista, estamos llevando culturas de belleza para cortes de cabello, en fin, estamos llevando varios servicios médicos a las comunidades de Yucatán, totalmente gratis, sobre todo, pues, tú vas al dentista, una consulta de dentista no baja de cuatrocientos pesos. Sí. La gente del interior del estado de Yucatán, desgraciadamente, prefiere comprar la leche para sus hijos que ir a la dentista, ¿no? Lo más fácil. Sí. La medicina preventiva, desafortunadamente, la vamos dejando de lado. Pues, te agradezco infinitamente, senador, el que nos hayas tomado la palabra, y el próximo jueves ya estamos emplazados, ¿no? Con mucho gusto. Un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, muchas gracias. Es el senador Daniel Ávila, Ruiz, senador, por el estado de Yucatán. El tema de salud, va a ver usted que va a estar buenísimo. Si el tema de turismo, que realmente es una industria que en México se debió haber desarrollado desde los sesenta que se le había dado impulso, que había crecido grandemente, bueno, lo dejaron olvidado, le fueron quitando presupuesto, y yo no sé si la idea del gobierno federal o quien lo esté operando, de bajar los recursos con una política pública, de volver a los mismos problemas que hemos tenido siempre. Depender del petróleo por un lado, y del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica por el otro. ¿Cómo contribuye Estados Unidos de Norteamérica en nuestro territorio nacional? Pues con el consumo de drogas y la transferencia de armas. Ese cochinero que tenemos está generado desde la Segunda Guerra Mundial en la República Mexicana por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Seguir dependiendo de esa manera es vivir en el error. Ojalá que se retome esta parte del turismo, que se le meta realmente el dinero, que se haga una política pública que active, que genere riqueza. Para repartir la riqueza hay que generarla. Aquel que quiere repartir la riqueza sin generarla, lo único que genera es pobreza. Y hay que acordarse que aquellos políticos mesiánicos viven gracias a la pobreza. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a economía y finanzas, ya que hablamos de pobreza. Economía y finanzas con Lorenzo Márquez.